Muy bien Este es el programa MATLAB ¿De acuerdo? Este es el entorno del programa MATLAB El programa MATLAB es un programa científico ¿De acuerdo? Es como un Excel súper potenciado Algo así como un Excel con esteroides Porque te puede hacer un montón de cosas Y te genera programas adicionales ¿No? Tú tienes un problema de ingeniería Lo puedes resolver acá El ZMAP ha sido un programa Desarrollado en base al lenguaje de programación De MATLAB El MATLAB es un Lenguaje que utiliza matrices Funciones matemáticas Muy bien Primero para comenzar tenemos que poner La carpeta del ZMAP En el disco C Mi disco C Mi carpeta ZMAP Ahí yo tengo Varias carpetas Y aquí están mis datos ¿De acuerdo? Si yo abro este archivo Es un archivo de texto ¿De acuerdo? Por ejemplo El lector de archivo de texto Se van a dar cuenta ¿Sí? Que es simplemente un archivo de texto Separado por espacios O por tabulaciones ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo Las dos primeras columnas Tengo la coordenada ¿De acuerdo? De ubicación de ese sismo Después tengo acá La fecha ¿Sí? La magnitud La profundidad Y después tengo La hora Y los minutos ¿Sí? Entonces es un archivo de texto Yo puedo agarrar Descargar datos de internet Lo meto en un archivo de Excel Lo exporto como un archivo de texto ¿No? No puede ser ordenado De cualquier forma El ZMAP Tiene una forma específica De orden ¿De acuerdo? Eso sí Tienen que tener bastante cuidado Muy bien Entonces estamos viendo Nuestro archivo Este es un archivo Ya ordenado Comienza Miren En 1982 ¿De acuerdo? Y termina En el año 2005 ¿Sí? ¿Por qué no tengo sismos Posteriores a 2005? Porque todavía no los he filtrado O sea Hay que darle un tratamiento Hay que encontrar los huecos ¿De acuerdo? Los errores Los que tienen Por ejemplo Profundidad cero Magnitud cero Eso hay que limpiarlos Eliminarlos ¿No? Entonces hay que hacer Un proceso de prefiltrado Lamentablemente La mayor parte De los Que hacen este tipo de trabajos No hacen esa labor ¿No? Y al final Los errores Este Se notan ¿Sí? En sus estudios Muy bien Entonces hemos visto Ya tenemos que poner Nuestra carpeta De ZMAP En el disco C ¿De acuerdo? Este archivito Es nuestra Nuestra base de datos ¿De acuerdo? Muy bien Entonces voy a abrir El MATLAB Ustedes pueden ver acá Yo tengo la versión 2010 alfa ¿Sí? Y necesitamos Ejecutar El programa ZMAP Le hacen clic aquí ¿Sí? Y les va a abrir Una ventanita Ahí tienen que buscar La carpeta ZMAP En su archivo Disco C Disco C Voy a buscar aquí La carpeta ZMAP Aquí está Y le pongo Aceptar Y van a ver Que se va a poner así Otra forma Es que Tipeen esto ¿Cómo está? C2 puntos Backslash ZMAP Si gusta Son esas dos opciones ¿De acuerdo? Muy bien Le voy a dar Enter a esto Miren Le voy a dar Un Enter Y miren Se me ha abierto Esto ¿Sí? Ahora tengo esto Me voy a mi pantalla Y se me debe de haber hecho esto ¿Sí? Entonces Ya estoy dentro De la carpeta ZMAP Y ahora Recién voy a ejecutar El programa ZMAP Entonces Una vez que tengo Esto Voy a escribir aquí ZMAP Y Automáticamente Se va a abrir El programa ¿De acuerdo? Voy a esperar Que cargue un momentito Y me debe aparecer Esta ventanita Estas dos ventanitas ¿Sí? Muy bien Una vez que tenemos Estas ventanas Ahora vamos a llamar A nuestro catálogo ¿Sí? Acá voy a poner Puedo generar Dos tipos de catálogo Uno es un archivo .mat ¿De acuerdo? Del matlab O Puedo importar Mis datos de texto Que sería este Que está acá Data import filters Le voy a hacer un clic Y me va a aparecer Una ventanita ¿De acuerdo? En donde me está Indicando Que tipo de archivo ¿Sí? Hecho clic acá Data import filters ¿Sí? Se me aparece Esta ventana Y busco Acá tengo una gran Cantidad de catálogos Miren ¿Sí? Pero Nuestro archivo Es Un archivo de texto Tipo ASCII ¿De acuerdo? En columnas Separado por espacios ¿Ven? Aquí está Entonces lo voy a poner Importar No se olviden Que previamente Yo le he dado Al archivo Le he dado el formato ¿Sí? No es de cargar Internet y abrirlo No Hay que darle Un formato específico Puedo usar el Excel Para ordenar las columnas Y después recién Llamarlo ¿De acuerdo? Y aquí voy a buscar Mi archivo ¿Dónde estaba mi archivo? Dentro de la carpeta ZMAP ¿No? Estoy en el C Busco mi carpeta ZMAP Aquí está Y aquí está Catálogo IGP 82 guión Subguión 0.5 Le voy a dar Abrir Y me va a aparecer Esta ventanita ¿Sí? Esta ventanita Es una ventanita De resumen Es decir En esta ventanita Yo estoy trabajando Con 35.781 Sismos Esos sismos Van desde Desde la magnitud 0 Hasta la magnitud Máxima Del catálogo 7.7 La profundidad Mínima De los sismos Es 0 Y la profundidad Máxima Es 372 Kilo ¿De acuerdo? Comienza En el año 1982 Y finaliza En el año 2005 Como el ZMAP No lee meses Ideas Lo convierte A decimales ¿De acuerdo? Por eso se ve así 1982 52.58 Y pico ¿Sí? Entonces Este 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 Ventana Es el resumen De mi catálogo Con el cual Yo voy a trabajar ¿De acuerdo? Entonces le voy a poner Go ¿Sí? Y quiero abrirlo Muy bien He abierto Mi mapa sísmico Como se darán cuenta Mi mapa de sismicidad El ZMAP El ZMAP no es un archizo Tampoco es un AutoCAD ¿De acuerdo? Por eso se ve así Comenzando por ahí ¿De acuerdo? Pero si podemos Jalarle algunas características Y darle un poquito de oro Y que se vea mejor ¿De acuerdo? Pero acá están los mapas sísmicos Este punto amarillo Que ustedes ven acá Es el sismo De mayor magnitud De todo el catálogo Si ustedes tienen Un catálogo Más cortito Siempre va a aparecer Una estrellita Esa estrella Significa El sismo De mayor magnitud De todo el catálogo Muy bien A ver Vamos a agregarle Algunas características Tectónicas Para poder apreciar Más o menos Como está el Perú Me voy a Overlay ¿De acuerdo? Y aquí Yo tengo la opción Por ejemplo De mostrar Volcanes Bordes de placas Le voy a poner Primero Mostrar volcanes Le hago un clic Y ¡Pum! Va a aparecer El ZMAP Ya tiene precargado Una data ¿De acuerdo? Este Geográfica Ya tiene precargado Ubicación de volcanes Recientes Ecuador Arequipa Moquehuatango Y Chile ¿De acuerdo? Veamos ¿Qué más podemos cargar? Podemos cargar Mostrar los bordes De placa ¿Qué me está mostrando acá? La fosa peruano chilena ¿Sí? ¿Lo ven? A ver ¿Qué más podemos cargar? Podemos cargar La línea de costa A ver Veamos Muy bien Yo tengo Se abre esa ventanilla Simplemente Le doy Go ¿De acuerdo? El ZMAP Tiene un problema Que cuando se abre Una ventana Se abre partida ¿La ven? Uy no la puedo jalar La ventana Pero para resolver Este problema Cuando se me abre Una ventana Y yo no la puedo jalar Simplemente Aquí Le voy a hacer ¿Lo ven? Este mapita Que está prácticamente Escondido De esta ventana Aquí simplemente Le voy a hacer Clic derecho Y voy a ponerle Maximizar Y se va a maximizar ¿De acuerdo? Por ejemplo Esto es lo que pasa Cuando hay incompatibilidades ¿Sí? No hay incompatibilidad Con el Este No todos tienen esto No sé por qué Yo tengo la versión El Windows 2010 Sí Entonces es por eso Si estuviéramos Hasta Windows 8 Trabajaría normal ¿Ya? El programa Como este es un programa Académico Nadie lo actualiza Entonces está hecho Para una versión Específica de Windows Ese es un problema ¿No? ¿Qué versión de X? XP Claro Todos los Windows A partir Desde Vista 7 Su plataforma Es la XP ¿De acuerdo? Pero hace lo básico Que nosotros necesitamos ¿No? Ahora Ustedes pueden agregarle Un mapa del Perú Miren Ah Ustedes se van acá A cargar Este Datos Y ustedes ponen Por ejemplo Quiero agregarle Fallas ¿De acuerdo? Quiero agregarle Líneas de costa Entonces Déjenme ver Si yo lo tengo Esto acá No No tengo Ah Este es Miren en MATLAB y lo abres como un archivo. ¿Cómo lo dibujas? ¿Cómo lo pasas en MATLAB? ¿Con un par de coordenadas? ¿Así? ¿Punto a punto? ¿Cómo lo bajas? No. Cargas un archivo de texto con puntos. Claro, pues supuestamente... Ustedes tienen un chef file, por ejemplo, un DXF o un DWG. Lo exportan como un archivo de texto en puntos. Y eso lo conviertes en un archivo de texto y eso se carga en MATLAB. Ah, ¿lo carga? Sí, así es. Puedes cargar capas, puedes cargar fallas, contactos geológicos, ¿no? Sí, claro. Tú tienes un archivo de texto con cuatro puntos, le dices esto convierto en una sola línea y te convierte en un área. Acá en esta versión no la tengo. Yo tenía acá este... A ver, aquí... Sí, pues yo acá tenía esa versión. Pese que era este de acá. A ver... Sí, pues no, acá no lo tengo. Déjenme buscar. Pese que era este de acá. Porque se debería cargar el mapa del Perú aquí. Bien bonito. Ok. Pero más o menos ya está dando... Le da una forma, ¿no es cierto? De cómo es la distribución de los sismos. Ok. Entonces, ustedes aquí se acuerdan que tienen que determinar un punto de su... de su zona que van a elegir para hacer el estudio de riesgo sísmico. ¿No es cierto? Acá, como lo ven, está en coordenadas geográficas. ¿Sí? Ustedes pueden recortar esta área en coordenadas geográficas. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me tocó Arequipa y no me tocó toda esta parte. Ok, no hay problema. Entonces, me voy aquí a seleccionar y voy a seleccionar, por ejemplo, un polígono. ¿Sí? Voy a seleccionar un polígono. Tienen dos opciones. Una es meter los datos de latitud y longitud uno por uno. O el otro es hacerlo mediante el mouse. Si ustedes ya tienen su área específica de trabajo, ¿no es cierto? Y ya saben cuál va a ser los límites de su área. Entonces, ponen acá las coordenadas geográficas. En decimales. ¿Sí? Latitud, grados, minutos, segundos. Eso lo tienen que convertir a grados, pero en decimales. En negativo. Exactamente. Y es ambos en negativo. Hagamos un ejercicio con el mouse. Ya. Yo quiero hacerlo con el mouse. ¿Ping? ¿De acuerdo? Entonces, me va a aparecer esto que está acá. A ver, yo quiero seleccionar por ejemplo este tramo. Yo quiero que esta sea mi área. Este tramo es 300 kilómetros, ¿no? Más o menos, así es. Yo quiero que esta sea mi área. Y para terminar le hago un clic derecho. Hecho cuatro puntos. Un clic derecho. Clic. Y automáticamente me selecciona el área. ¿Sí? Esta ventanita se abre y dénse cuenta va a grabar un archivo de texto. Esto de acá, ¿qué es? Voy a poner coordenadas área. Me va a grabar un archivo de texto con los cuatro vértices que yo he seleccionado. Si es que uso el mouse. ¿No? Solo si usa el mouse. Pero en cambio si he usado las coordenadas de latitud y longitud punto por punto no va a ser necesario hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Me abre esta ventana. ¿De acuerdo? Y esta ventana es muy importante. ¿Qué quiere decir esta ventana, señores? Esta ventana es el número acumulado de sismos por año. ¿Dónde comenzaba nuestro sismo? Nuestro catálogo en tiempo en 1982. ¿Y dónde finaliza? 2005. Esto debería ser una... Si todos los días hubiera cinco sismos en esa zona esto sería una línea recta. Estas sinuosidades que tiene esta línea es porque en este sector ha habido un aumento de la cantidad de sismos en este periodo de tiempo. así se interpreta. ¿Ven? Cuando son picos altos ¿de acuerdo? Como en este seno entonces aumentó la sismicidad en este periodo de tiempo. De aquí aquí. Cuando son valles justo en este periodo de tiempo hubo una disminución de la actividad sísmica normal en el área seleccionada. No en todo el Perú solo en el área seleccionada. Entonces acá ustedes pueden ver a lo largo del tiempo desde el 82 hasta el 2005 cómo ha sido ¿de acuerdo? la actividad sísmica. Senos un aumento gradual lento. Valles pero si se dan cuenta es muy ligero ¿si o no? Prácticamente es una línea recta ¿no? Esto que me indica que siempre ha habido actividad sísmica en ese sector y siempre va a seguir viviendo. O sea estamos hablando de un país sísmico señores. ¿no? Si esto fuera una línea así no habría sismos. ¿De acuerdo? Si fuera una línea así recta no habría sismos prácticamente. Muy bien. Después de haber hecho esta interpretación yo le voy a decir acá. Voy a hacer un clic acá que dice mantener esto como mi nuevo catálogo. Voy a hacerle un clic aquí y ahora miren el mapa que yo tenía antes desapareció y este es mi nuevo mapa de significidad. Aquí está mi área seleccionada. ¿De acuerdo? Entonces ya voy a solamente trabajar ya no en todo el Perú sino solamente mi área. ¿De acuerdo? Estos puntos yo no los veo. ¿Sí? Y acá si se dan cuenta hay una barrita en la parte interior de colores. Esto me indica esto de acá es arbitrario. Es por defecto. ¿De acuerdo? Acá los sismos que son por ejemplo azules van de cero hasta 48.6 kilómetros. ¿De acuerdo? Los sismos que son verdes son mayores de 162 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Yo puedo modificar eso para tener una mejor presentación? Por supuesto. Miren bien. Se van a edit. ¿De acuerdo? Y acá ponen propiedades de los ejes. Le hacen un clic. Si se dan cuenta esto es en inglés. ¿No? Este título. Y esto también es en inglés. Y no me gusta que haya corchetes. ¿No? Y acá lo pueden cambiar. Vamos a poner acá longitud. ¿Sí? El eje Y quiero que diga solo latitud. Latitud. Listo. ¿No? Y hasta le puedo poner sus límites. Miren bien. El eje X va desde 78.64. No. Yo quiero que vaya no sé desde 75 grados. Perdón. Desde 79 por ejemplo hasta los 75. 75. Miren bien. Lo cambia automáticamente. Igual el Y yo quiero que vaya de menos 15 un exacto hasta menos 9 por ejemplo. ¿Ven? Y se va ajustando. Quiero cambiarle el título acá. Mapa sísmico área X. ¿De acuerdo? Entonces le estoy cambiando las características para la presentación a mi informe por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Cerramos esta ventanita. ya lo he ordenado un poquito. Muy bien. Y ahora viene lo más importante. Generar mis histogramas. Me voy aquí a Zplot Ztools perdón histogramas. ¿De acuerdo? Y hagamos el histograma de magnitud. Lo bueno es que no se chanca. Va a aparecer otra ventana. Miren ve. Miren cuántas ventanas se han abierto ahorita ve. Ve. Ninguna ventana se cierra. En el mar de lat tú abres otra y se vuelve a abrir infinitas ventanas. ¿De acuerdo? Veamos el histograma de magnitud. Igual ustedes se van acá ¿de acuerdo? A edit la figura los ejes y pueden ponerlo en español pueden cambiarle el color de fondo quieren que esto sea amarillo no lo quieren gris pueden cambiarle el color azul las líneas negras no quieren que vaya de borde ¿de acuerdo? Pueden cambiar esas características para presentación para estética. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer la interpretación de este programa de este histograma de magnitud solo de mi área seleccionada ¿sí? Solo de mi nueva área recortada. Miren ve. Me dice que yo tengo más o menos 75 sismos que tienen magnitud cero. ¿Puede haber sismos con magnitud cero? No. Este es un error. Aquí estoy viendo ya un error. Miren. ¿Cuáles son las magnitudes comunes entre 3 y 4? Hay más o menos entre 3 y 4 400 sismos. ¿No ven? Este es el número de sismos. Sismos de magnitud 5 y magnitud 6 muy pocos. Esta es la famosa campana de Gauss ¿no? De un histograma. ¿Sí? Entonces esto me da más o menos una idea de cómo van los histogramas cómo van las magnitudes en mi área de trabajo. ¿Sí? Las magnitudes comunes son de 4 entre 3 y 4 grados de magnitud. Muy bien. Esa podría ser la interpretación. ¿De acuerdo? Aunque ligeramente miren entre 2 y 3 hay una mayor cantidad de sismos de magnitud 2 a 3 que de 4 a 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Cierro mi ventanita. Ahora otro histograma. Veamos el de profundidad. Muy bien. Dentro de mi área seleccionada miren la profundidad común de los sismos es de 100 kilómetros ¿de acuerdo? Es de entre 40 y 60 kilómetros de profundidad. Tengo también un pico relativamente alto que se producen sismos a 25 kilómetros de profundidad. Como estoy hablando de la zona de contacto de placas entonces es común encontrar estos sismos y estos sismos ingeniero que van entre 80 100 120 que no tienen nada que ver con la zona de subducción estos sismos son por deformación cortical fallas activas reacomodamiento de la placa por deformación como las dos están en contacto la placa está en constante reacomodamiento pueden generar fallas activas pueden ser por fallas activas o puede ser por deformación local ¿de acuerdo? pero si se dan cuenta los sismos comunes son entre 10 y entre 60 kilómetros alcanzando sus picos más altos entre 40 y 60 si se dan cuenta las interpretaciones son muy sencillas pueden agregar su gráfico al informe y ponerlo esto no hace por ejemplo revisen los informes de peligro sísmico esto no lo hace pero esta información es importante te describe cómo está la significancia de mi zona de trabajo ¿de acuerdo? ahora ¿cómo yo exporto esto? me voy a figura archivo y voy a poner salvar como perdón es sí salvar como y yo voy a elegir acá tengo la opción de acuerdo de utilizar un jpg ¿no? o le hago un pantallazo o lo exporto como un jpg para los que trabajan con Corel Draw por ejemplo con Adobe Illustrator tienen la opción de descargarlo como EPS o como Adobe Illustrator y también lo guardan como un Corel Draw y ahí si quieren lo modifica ¿de acuerdo? le cambian los colores igual que propiedades de ejes editarlo le cambian el fondo los colores los textos ¿de acuerdo? ¿y también se puede editar antes de...? claro por supuesto igualito acá yo me voy a edit propiedades de los ejes y me voy a cambiar ¿ve? el nombre la latitud la longitud todo me lo cambia ¿ve? yo acá le pongo por ejemplo histograma de profundidad histograma de profundidad ¿ve? y me está empezando a cambiar ¿no? quiero cambiarlo a español lo cambio ¿no? escojo le hago un clic por ejemplo acá y miren ¿ve? puedo cambiar el texto el color el borde ¿sí? si quiero mayúscula minúscula así es es para para la presentación más que nada ¿de acuerdo? muy bien histograma de profundidad histograma número 2 lo cerramos aquí otro histograma importante el histograma de tiempo ahí está esta sí para lo que la gente pregunta ¿la actividad sísmica en esta zona ha aumentado a través de los años? para los que siempre tienen esa duda ¿no? la sismicidad la cantidad de sismos está aumentando por ejemplo si se observa en la zona de Lima ese histograma es el que la respuesta ¿por qué no tengo más sismos? ¿por qué no tengo más del año 82? porque a partir del año 82 el Perú tuvo una muy buena distribución de estaciones antes del 82 solamente tenía en Lima entonces si yo pongo todos los datos en el Perú va a parecer que Lima ha tenido un montón de sismos y el resto del Perú no es así es que ha habido solo estaciones en Lima y no en el resto del Perú a partir del año 1982 el Instituto Geofísico ha tenido ya más o menos una buena distribución de los sismos de sus estaciones sismológicas ¿de acuerdo? y yo tengo hasta el año 2005 porque hasta el año 2005 he filtrado y he limpiado preliminarmente este catálogo que me falta actualizar bastante en el mes 16 sí me falta pero es una chamba de 3 o 4 meses no es fácil trabajar con datos decididos hay que meterle varios algoritmos toma su tiempo pero que es un trabajo importante hacerlo por supuesto si alguien debería hacerlo si el día que alguien hace y lo presente como trabajo escucha que eso va a ser un bolazo muy bien veamos hagamos la interpretación del histograma de tiempo veamos en esta zona como ha sido la simicidad a lo largo del tiempo ¿a partir de que haya un ordenado que se te analizamos para los datos de Perú 1982 para datos de Perú el IGP a partir de ese año hay una red importante en todo el Perú el Perú tiene datos de sismos desde 1960 con una o dos estaciones solo en Lima o sea si tú pones ese mapa de la década del 60 en el ZMAP vas a ver que solo Lima tiene sismos y tú vas a pensar que solamente ha habido sismos en Lima no es que ha faltado estaciones miren años pico en donde ha habido sismos fuertes 1986 92 2001 2003 el año de 1990 en este más o menos será en julio llegó a haber en esa zona hasta 180 sismos en el 87 hasta 200 ponle 30 220 sismos y por qué tantos sismos y por qué el 2001 miren tiene así bien potente acá son unos cuchitos nomás una punta en cambio acá es potente ¿qué hubo el año 2001 en Arequipa? el sismo de Arequipa acá están los sismos principales y todas sus replicas o sea en un poco pero en un corto periodo de tiempo ha habido una gran cantidad de sismos cuando ustedes analicen esto esto significa tienen que verificar ¿de acuerdo? cuántos sismos fuertes ha habido en esa zona en este periodo de tiempo ¿por qué ha habido sismos fuertes acá? sismo de Nazca 1993 ¿aló? ¿sí? ¿qué tal ingeniero Luz Mila? hay un histograma que es bien gracioso el de acá el de horas de día ese es un histograma en donde me dice cuál es la hora más común que ocurran sismos en esa zona ¿ya? veamos está un poquito lento mi MATLAB a ver hay un momentito vamos a hacer lo nuevo sabrá más progresía sino que como yo tengo ahorita la versión portable porque ya no tengo espacio en mi disco se pone un poquito lenta si ya seleccionaron un área específica ¿no? entonces se van aquí catálogo y quiero guardarlo quiero guardarlo como un archivo de texto como el formato que yo les mostré al principio que es el formato de este catálogo el problema de guardarlo como un archivo de texto es que si alguien mete y hace un espacio ya no va a servir el catálogo o puedes guardarlo como un archivo .ma que viene encriptado ¿de acuerdo? y ahí sí ya no lo puedes modificar y no lo abre cualquier programa solamente MATLAB por seguridad pueden guardarlo los dos o uno si quieren ponernos un nombre intenten guardarlo a ver intenten guardar su catálogo y abrenlo de nuevo a ver yo voy a seleccionar un área por ejemplo corta miren con el mouse voy a guardarlo y voy a volver a abrirlo ¿si? escojo el mouse quiero ver el sur de Arequipa pin, pin, pa tengo mi nueva área allá lo voy a guardar como archivo MATLAB si le pongo catálogo Arequipa por ejemplo Arequipa lo guardo ya lo guardo lo voy a cerrar todo y voy a volver a abrirlo pero ahora ya no voy a hacer el clic aquí como lo he guardado como un archivo MATLAB voy a ponerlo aquí cargar un archivo MAT y aquí está y hago clic y se va a abrir nuevamente la ventanita principal claro de los 30 tantas mil que tienen en Perú Arequipa tiene más o menos 12.944 y lo puedo restringir puedo restringir entre profundidades puedo restringir entre años entre magnitudes puedo dividirlo puedo agarrar y generar un catálogo por ejemplo de sismos solo superficiales y restringo de 0 a 60 yo trabajar con sismos intermediarios ¿A la vez tú ya estás filtrado? sí, así es ¿A la data que voy a exportar? sí o sea la data la data que tú vas a mostrar la filtras acá ya para que trabaje acá pero yo cuando ya quiero guardar esa data que trajo a mi área refligida en este modo veo la latencia así es ¿no está filtrado? no esto no es un filtrado simplemente le dices no me abras estos no me abras estos el filtrado que tú has hecho tú puedes acá ponerle por ejemplo y ahí yo quiero que desaparezca el 0 entonces acá le pones 1 y lo vuelves a guardar como un catálogo nuevo punto mal o punto txt y cuando por ejemplo veamos ahorita ¿cuántos tienes? mira acá aparece el 0 ok yo quiero solamente sismos superficiales ¿de acuerdo? ok pero no quiero 0 porque 0 es un error quiero que vaya por ejemplo de 5 hasta 60 mira de 5 a 60 me abre esto ahora esto que ha abierto a este nuevo lo voy a ir a guardar de nuevo acá le pongo sismos superficiales ah y no generen espacios no no generen espacios el MATLAB no lee espacios si así es underline ¿no? que vayan por ejemplo de 0 a 60 ¿no? arequipa punto mal lo guardo así lo cierro y vuelvo a cargar aquí está y ahora al abrir esto ahí va mira ahora yo tengo restringidos los sismos superficiales y ya no tengo 12.000 ¿para cuántos tengo? 10.000 y ya generar una vuelta y generar n cantidad de catálogos superficiales intermedios creo por años y todas esas cositas ¿a lo tanto se están filtrando? estás haciendo un filtrado la data es un filtrado ¿cuál es el filtrado? yo no lo exporto a ¿cuál es el filtrado? el de a chubetexto ¿no? a chubetexto ya me va a botar una data ya no de magnitud cuando está cero bueno es el cero pero la profundidad de 5 eso es un tipo de filtrado es un tipo de filtrado muy bien vamos a abrirla y lo único que nos falta es hacer la sección me voy a Ztools y generar una cross section aquí está crear cross section en Ztools dice ¿ven? crear cross sections uy igualmente tengo el problema típico no puedo jalarlo no hay problema me voy aquí clic derecho maximizar ok ustedes tienen dos opciones acá bueno tiene varias seleccionar un punto una coordenada y un ángulo meterle dos puntos ¿no? si es que tuviera una sección específica o simplemente como el mouse es un clic aquí o un clic por acá y generar un corte pero al generar un corte yo tengo que darle el ancho ok yo tengo este punto y este punto y es una línea ok pero esa línea ¿de acuerdo? ¿cuánta cantidad de ancho va a proyectarse en esa línea? ¿de acuerdo? eso es lo acá el ancho veamos veamos lo que les decía yo tengo dos puntos por el mouse ¿de acuerdo? tengo un punto y un ángulo o puedo meterle dos puntos con coordenadas específicas seleccionemos dos puntos con el mouse ¿de acuerdo? muy bien le hago un clic aquí y le hago un clic aquí ok al hacerle un clic como esto está por defecto 10 ha cogido de acuerdo un ancho de 10 kilómetros vamos a verlo aquí está la sección sismológica los sismos en sección en profundidad de ese sector si yo elijo un ancho mayor se va a salir mucho más denso ahora si yo eligiera todas las desde la zona de contacto uy se veía bien bonito acá como está viendo la zona de sustitución y determinar el ángulo y todas esas características sismos superficiales ¿se acuerdan? estos son los sismos superficiales acá una gran cantidad de sismos son la subfunción de formación crónica estas que están en realidad posibles fallecencias en el Perú no han dicho a nadie han agarrado este catálogo de sismos sísmico lo han puesto encima de un mapa y han verificado varias tierras en el campo no han hecho eso ni el IGP ¿yo siglos haciendo el programa de neotectónica? no trabajan con datos sísmicos yo no tengo problema es que es el INGP no quieren saber el INGP el INGP están peleados tienen competencia cada uno tiene su zona su dirección de riesgos cada uno tiene su dirección de vulcanología es más inclusive el Instituto Geofísico ahorita ha abierto su área de geotecnia y está haciendo lo mismo que hace el INGP por las curas o sea al final ellos dos están destinados a trabajar juntos a unirse en uno solo lo que deben hacer es fusionarse están perdiendo tiempo dinero recursos eso sí el Instituto Geofísico no hay ningún geólogo que trabaje en el Instituto Geofísico y en el Instituto del INGP no hay ningún geofísico que trabaje en INGP entonces cada uno hace sus cosas el Departamento de Antectónica debería hacer esto tú lo has dicho debería hacer esto pero no lo hace ¿por qué? porque el INGP no le va a dar nunca sus datos pero de repente ya la tiene 15 años pero no la trabajan no hay publicaciones de este tipo mira anda a los congresos cada uno hace sus propias publicaciones no trabajan en conjunto tú te vas a los simposios tienen un simposio de esimología y un simposio de una tectónica completamente independiente nunca lo vas a ver a Tavera sentado con la doctora Vica y ese tipo de cosas solamente por el fenómeno del niño y nada más solo por eso y bueno eso es todo muchachos eso es todo lo que hace ahora si ustedes quieren arreglarlo más bonito agarra un DEL genera un corte con estas mismas coordenadas vienen acá aparecen las coordenadas y lo superponen acá por acá y le ponen a un corte para hacerlo muchísimo más presentado claro acá se ve feo porque quiero restringido de 0 a 60 cogen todo y se va a ver bien bonito como se va a ver bien bacán como se ve el contacto de plaza y dibujar así se dibuja más o menos el modelo de la zona de contacto de placas acá no se ve tendrías que cargarlo todo otro y otro otro